Ay, qué bebé tan bonita. Tienes mucha suerte, Rapunzel, de tener una bebé como ella. Ay, sí, aunque a veces es un poquito traviesa. ¡Ups! Dime, Flynn, ¿qué pasa? ¡Ah! Me encantan las niñas. ¿Cómo? ¿Una reunión? ¿Pero tiene que ser ahora? ¿Eh? Sí, claro que tengo con quién dejar a la bebé. Rapunzel, ¿a qué te refieres? ¡Shh, shh, shh! Sí, en un segundo estoy allí. ¡Chaito! ¡Marinette, necesito un favor! Eh, pero Rapunzel, necesito que cuides a mi bebé hasta mañana. ¿Cómo? No te preocupes, ella es todo un anclito. Aquí te dejo todo lo necesario. Pero, ¿y la comida? No te preocupes, ella come de todo. ¡Bye! Bueno, la verdad es que esto no va a ser muy difícil, porque esta bebé no hace otra cosa que dormir. ¿Eh? Ay, y ahora es que la hago. Ay, ay, ok. Tranquila, tengo, tengo que darle comida. Tengo hambre, tengo hambre. No te preocupes, que tía Marinette lo resuelve en un momento. ¿Y dónde está mi mamá? Yo seré tu mamá por las próximas 24 horas. ¡Ya! ¿Lista para comer un delicioso manjar? ¿Eh? Esto es... ¡Comida saludable! ¡Guántalo! A mí no me gusta ni el steak, ni el pescado, ni los vegetales. ¡No! ¿Entonces? ¿Qué te parece un pie de manzana con crema de Hello Kitty? Pero a este rollito de fresa no te vas a poder resistir. ¿Cómo? ¿Fresa? ¡Guántala! ¡Tendré que esforzarme más! Dime, ¿qué te parece este rico helado de guayaba? ¡Guayaba! ¡Eso es mi favorito! ¡Yes! ¡Qué rico! ¡Y tiene chocolate! ¡Estaba delicioso! Ahora quiero un juguete. ¿Cómo? ¿Un juguete? Sí, llévame la juguetería. Ah... ¡Bienvenidos a la tienda de Enriqueta! Si no te llevas un juguete... ¡Te llevas una sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Son mis preferidas! Ok, bebé. Escojo un juguete, pero... ¡Que no se tocan caro, por favor! Vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, Chimos! ¡Qué bonitos! ¡Unicornios! ¡Slime! ¡Pati Pops! ¡Mis favoritas! ¡Las quiero! ¿Y no te gusta este animalito de aquí? ¡Ay, no! ¡Esos ojos locos me asustan! Ok, entonces vamos a abrir tu Petty Pop. ¡Yay, yeah! Creo que estos juguetes están llenos de confeti. Y trae una muñequita dentro. ¿Cuál nos tocará? Veamos qué hay aquí. Un pequeño cintillo y un helado de fresa y chocolate. ¡Chocolate! ¡Mi favorito! ¡Hora de abrir el confeti! ¡Miren la muñequita! ¡Qué bonita! Parece que está en la nieve. Y su cabello es rosa. ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Y este es el confeti más lindo de la historia! ¡Yo quiero otro! ¡Yo quiero otro! ¿En serio? Ok, pero esta vez lo voy a escoger yo. Y escojo... ¡Este número! ¿Y en adoro? Pero este no es uno cualquiera. Al parecer está lleno de slime. ¿Qué habrá aquí? ¡Pero ábrelo, niña! ¡Ay, no! ¡No quiero ver! Ok, vamos allá. ¡Es slime! ¡Pero no es un slime cualquiera! ¡Es... ¡What! ¡Exactamente! Pero además está súper rico para manosear. ¡Uy, me encanta! Bueno, bueno, pequeña. ¡Es hora de regresar a casa! ¡Ay, no! ¡Shh! ¡Por fin se durmió! ¡Duerme bien, pequeña princesa! ¡Uf! Bueno, amiguitos, es hora de dormir. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye!